¡Suscríbete al canal! Por lo que habrá final inédita entre burros blancos y auténticos tigres de la ONL, que la víspera se ganó su lugar a la final de la competición. Desde 1993 el IPN no tenía equipo en una final de Onefa, y ahora lo consigue gracias a la entrega de cada uno de sus jugadores. En el emparrillado del estadio olímpico universitario, el cuadro local comenzó bien sus ataques, con Diego Reyes en el inicio de la armada universitaria con gol de campo de 35 yardas, y con ello parecía que sería el cuadro protagonista del juego. Ante un buen ambiente en las gradas, Pumas tomó mejoría en este primer cuarto, sus jugadas estuvieron con peligro en la zona baja de los politécnicos, que poco a poco comenzaron a tomar el control del juego. Adrián Albán peleó con todo para comenzar la ofensiva guinda, y Alejandro García conectó un touchdown al perforar la defensiva local para el 6-3, y luego el extra de campo con el 7-3 punto con este marcador. El conjunto del IPN tomó el control del juego, aprovechó las debilidades defensivas de Pumas, y de nuevo Alejandro García se metió como cuchillo en mantequilla para otro touchdown, y poner la pizarra 3-3 más el extra para un marcador 14-3 punto Pumas descubido. Las bandas por donde entraron los corredores de burros, que tuvo en García el hombre de la conducción, y se mostró preciso en cada uno de sus avances para fraguar la victoria. Ya en la recta final del juego, Pumas trató de ascender su nivel y en el último periodo, los 15 minutos finales, se fue con todo en busca de escalar en el marcador. Rafael Arenas marcó la ruta para cortar la ventaja. Con 4 minutos en el reloj, Pumas retomó momentos con 17 yardas para avanzar. Arenas envió su brazo a José Ruiz, quien marcó el touchdown para el 9-14, el cuadro local mostró cierto avance, y luego la conversión para un 11-14 con Ricardo Saenz. Arenas hizo 8 puntos. Burro se descuidó por instantes y lo que pareció una buena reacción de Pumas. Los politécnicos se aferraron y el guión que estaba para el lado del IPN, por momentos cambió, pero al final se quedaron con la final del torneo. Música